Muy buenas, volvemos a Los 40 Zapping y esta semana lo hacemos para hablaros de Eurovisión porque se celebra el 18 de mayo en Tel Aviv y nos hemos reunido todos aquí en Paz y Amor para contaros todo lo relacionado con el certamen. Miki, la venda, favoritos, quién va a ganar, quién no. Y todo esto va a ser en Los 40 Zapping Especial Eurovisión. Espérate, pero no sé qué ni lo que está diciendo. Especial Eurovisión. Y para hablar de Eurovisión hemos traído a dos expertos que seguramente sonarán ya sus caras porque son expertos de todo. Por un lado tenemos a Alberto Palau, gracias por venir. Hola a vosotros por invitarme. Y por otro lado tenemos a Arias Tark, gracias. Bueno, y la primera pregunta es que si os gusta nuestra candidatura este año, ¿os gusta Miki, os gusta la venda, os gusta la puesta en escena? Por parte. ¿Os gusta la venda? A mí me gusta, me convence y luego es que yo quiero que gane. La puesta en escena es fenomenal. Además hay un vídeo en Twitter con la música de Quinoquien Viva que me habría sido lo mejor, lo más grande del mundo. Y es que si una canción vale para tanto y una puesta en escena se puede coger con tanto, eso es bueno. Eso es bueno. ¿A ti te gusta, Lara? No. A mí me parece una canción de las fiestas de un pueblo de Murcia. ¿Perdona? De murciano, murciano. Es que es murciano. No, no me gusta. La puesta en escena pues iba bien hasta que apareció el Playmobil gigante ese no supimos entender de qué iba la cosa, pero no me gusta. ¿Y crees que no nos entenderán, no? No, 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 vamos, por Dios. Pues no sé lo que no entiendes, el concepto está muy claro. Yo es que me lo han explicado y lo sé por si no entiendes. O sea que a ti tampoco te gusta, Adriano. No, a mí, a ver, a mí la canción me gusta, ¿vale? Estoy de acuerdo que es una canción de verbena, pero que a mí, para mí es lo que la hace buena para el festival porque es totalmente diferente a lo que van a llevar. La escenografía, mi amiga Paula, ¿qué pasa? Que por primera vez España ha llevado una puesta en escena currada, han ido con los deberes hechos. Sí, eso es verdad. Una estructura que, ¿recuerdas alguna estructura así o algo parecido? Sí, la del número uno. ¿No os acordáis del número uno, el programa este de Antena? Sí, pero es una Eurovisión. Es decir, lo último que recuerdo fue Soraya, el truco de magia que desaparecía y aparecía en el otro rincón. Entonces, me gusta que hayan ido con una idea clara. El concepto que quiere explicar no lo entiende ni Dios porque la casita representa la rutina a la que estamos sometidos como sociedad y el Playmobil, como bien ha dicho, me parece lo peor, me parece esperpéntico, es la sociedad opresora. Y entonces llega el otro con la venda y soluciona todo. Nadie lo ha pillado. Esa Europa no lo va a pillar. Entonces, ahí estamos en qué posición va a quedar España. Pero no ha pegado, por favor, Paula, deleita al público con tu opinión. Es que yo, como soy la moderadora, no tengo opinión. Bueno, pues a mí me gusta la canción para también mis fiestas del pueblo y creo que en Europa queda muy deslucida. Puedes parar un segundo, es que Paula está dibujando mientras... Está dibujando el robot de... Es una mayorduta. Es que es una mezcla entre, no sé, Ete y Wally. El nivel está muy alto en Eurovisión los últimos años y creo que siempre, que últimamente llevamos, claro, y este año la verdad es que llevamos una candidatura con un nivel bastante bajo para lo que nosotros tenemos como artistas y música que tenemos en España, que ya estamos teniendo a Rosalías y tenemos... O sea, que no se puede identificar nuestra música con lo que llevamos este año. A raíz de eso, decías que vamos a perder otra vez. Perder, ¿qué quiere decir para ti? ¿En qué posición va a quedar Miki para ti? Yo, claro, una posición así específica no sabría decir, pero digo del 10 al 15. Yo creo que un 13 y 14 estaban hablando y no porque yo lo quiera, pero vamos, decían eso. Pues yo voy a ser positivo y lo pongo entre el 5 y el 10. O sea, a mí me gusta bastante y creo que va a chocar bastante con las candidaturas que traen los demás países. Y chicos, ahora hay que hablar porque si Miki no va a ganar, os voy a preguntar, ¿vale? Por vuestro favorito o ¿quién creéis que va a ganar Eurovisión 2019? Pues a ver, a mí me gusta mucho la candidatura de Francia, además tiene muchas posibilidades y ya se ha hablado. Y me gusta mucho Vilal Fasani. ¿Me parece un error? No, ¿por qué? Porque me parece primero que la canción es en francés, que es el idioma del país, y en inglés y está súper bien integrado y combinado. Aparte, el artista trata un tema que yo creo que ahora viene muchísimo al caso, que es el tema de los distintos tipos de sexualidad, romper los estereotipos, romper las barreras del género y yo creo que eso ahora está. Es que eso ya lo hizo Conchita Woods. Pero este es diferente, su performance es bastante diferente, además la canción es que pega muchísimo con el sonido que se está llevando ahora en Europa, es súper, o sea, yo me la podría encontrar en una discoteca o en una tienda de ropa y me encantaría y no sé, me parece una propuesta bastante completa. Alberto, para... Pues mi favorito es Miki, porque realmente es verdad, me gusta Miki, me gusta mucho. Yo creo además que la composición, la canción, me parece que va bastante acorde con lo que queremos demostrar, que es una fiesta constante y que realmente vamos a dejar ya las baladas como que hemos probado otros años, no nos funciona, vamos a probar algo divertido, algo nuestro y decís, es como una canción de verbena, pero qué más típico que una verbena española, una verbena de verano donde nos lo pasemos bien y creo que va a ser una canción que la gente va a bailar y que si no gana, a lo mejor no gana, pero la canción sí que va a sonar en las discotecas de este verano. Pero estamos hablando de Eurovisión. Pues yo quiero que gane Miki. Tengo bastante... La corazónada de que sí. Que sí, que puede... Va a ganar, ¿no? Va a ganar. Vale, hablaremos la semana que viene. Recordemos que antes ha dicho que va a quedar como en el 13-14. Pero bueno, me habéis dicho cuál es mi favorito, mi favorito es Miki. No creo que vaya a ganar en verdad, pero creo que puede quedar en una buena posición y me gustaría que ganase. Vale. Pues mi favorito, ¿vale? Que llevo siguiendo durante varias semanas esta candidatura que me parece muy, muy currada, la verdad, es y es Australia con Kate... Que ella siempre va. Con Kate Miller, ¿vale? Y se llama Zero Gravity. Claro, entonces, claro, por eso mismo yo quiero que gane Australia porque, número uno, me gustaría ir a Australia el año que viene, ¿sabes? Y es una buena excusa. Escusa. Sí. Después, es que nunca he entendido la candidatura de Australia en Eurovisión, entonces, pues mira, sería una buena forma de decir, oye, pues mira, ha ganado. Tengo que decirte una cosa. Si gana Australia, se celebra en Europa. Se celebra en Europa. Vale. Porque es un país invitado, pero por eso mismo no se puede celebrar. Bueno, pero ella va... ¿Y por qué Israel, nos vamos a Israel? Porque Israel sí que está dentro de lo que es los países de... ¿Es Europa? ¿Es Europa? No, pero son como esos países amigos como Turquía. Australia no son amigos. No tanto. No, porque es Australia como Turquía. Bueno, y también me gusta su puesta en escena que es como una hada que cumple sueños. Bueno, además este año no hay ninguna Lenny Fureira, que yo quería alguna y no la he visto. Mi favorito, que es el que va a ganar, se llama John Lud... ¿Buh? Ludwig, el sueco John Ludwig, con la canción Too Late for Love, ¿vale? A ver, a ver. Pues que la sabes de memoria, ¿eh? Es de la canción que yo siempre he pensado para Feinbus. Es decir, cuando se dijo que Feinbus quería ir a Eurovisión y todo el mundo... ¿Vale? Encima está rodeado de cuatro colistas grandotas, causando bastante sensación en Europa. Y ahí está, ahí está. Está en el top 2. Yo creo que va a ser top 1. Y Suecia siempre hace bien las cosas y vamos a ganar. Bueno, vamos a ganarnos Suecia. Yo soy español. ¿El año que viene a Suecia? Pues nada, ok. Yo creo que va a ganar Miki y que lo celebren aquí, ¿no? Y nos pegamos una buena fiesta. Hombre, eso sería ideal. Sí, sí, para... Si por no menos sirve para... Pues nada, lo tendremos que ver dentro de unos días, en el 18 de mayo, en Eurovisión. Así que nada, suerte a todos los candidatos, que gane el mejor, es decir, Australia. ¡Australia! Y a ver si enviamos ya a Natalia. Pero a Natalia es la de OT1 a Eurovisión. A ver si enviamos a Daenerys. Muerta. La mandamos a... Con dragones. Bueno, que se nos está yendo. Pues ya está. Bueno, chicos, que Adriano se va a la peluquería. Sí, opinad también, opinad. Decid si quién os gusta, quién no. Si a ustedes es una mierda, lo podéis decidir totalmente. Y si Francia pensáis que ya está visto, pues también lo decís. Y si os gusta Miki... Miki, sí, os dejo que lo decís. Y si Suecio también es un cuadro, pues también lo podéis decir. Eso, que es un cuadro que va a ganar. A ver, Miki tiene un brazo. Eso es verdad. Bueno, pero nos quedamos con los brazos de Miki, ¿vale? Venga, ya nos despedimos. Vale. Adiós, brazos de Miki. Brazos. Todos los éxitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!